Jaime del Burgo viajó a Estados Unidos con Letizia para demandar a Felipe VI, Jaime del Burgo, y Letizia, aliados para quitarle las niñas, a Felipe VI. La guerra de Jaime del Burgo contra Letizia no tiene fin, o al menos así se da a entender. El pasado noviembre, una noticia bomba impactó a Zarzuela. Poco después de la publicación del libro de Jaime Peñafiel, Letizia y yo, el exmarido de Telma Ortiz confesó que tuvo una relación con la esposa de Felipe VI. Desde entonces, no deja de publicar mensajes y fotografías en sus redes sociales. Se convirtió en una amenaza para los reyes. Sus palabras parecen ganar credibilidad cada vez más. Sin embargo, uno de los hechos más polémicos tiene que ver con una demanda que Jaime y Letizia se planteaban hacer desde Estados Unidos al entonces príncipe. Letizia intenta mantenerse imperturbable, aunque en sus últimas apariciones su semblante era tenso. No tenemos dudas de que sigue atenta a cada una de las actualizaciones de Jaime del Burgo y no es para menos. La reina sabe que a su escuñado no le tiembla el pulso a la hora de hablar, de contar una anécdota o compartir un pensamiento. En una de sus publicaciones, inclusive, se refería a los borbones como locos, incapaces, endogámicos, ladrones, déspotas. Habla mal de la monarquía, de la mujer de Felipe VI y de todo aquello que los rodee. Lo más sorprendente, además del adulterio, es la historia de cómo planeaban acabar con Felipe. Supuestamente, se iban a Estados Unidos para demandarlo. Te contamos más. Jaime del Burgo y Letizia, aliados para quitarle las niñas a Felipe VI. El abogado tiene una gran repercusión en las redes y los medios, por lo que aprovechó para dejar caer información muy valiosa sobre la cara B de la consorte real. Detalló en qué consistieron las distintas etapas de su relación, antes y durante el matrimonio con el hijo de Juan Carlos I. Otros datos como la decisión desesperada de ser su cuñado para seguir en su entorno y el futuro que querían construir juntos. A los pocos meses de la renuncia de Letizia como princesa de Asturias, divorcio de Felipe VI y el establecimiento como pareja en Nueva York, que era lo que habíamos planeado, explicó. En los pocos años que duró su afer, el Navarro y la Asturiana habían considerado irse a vivir a Nueva York, así como también él la había apoyado para buscar soluciones a las capitulaciones matrimoniales que había firmado antes de casarse. El contenido exacto de esos documentos no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que de haber un divorcio era ella la que tenía que renunciar a su descendencia con el rey. Por ello, quería hacer una demanda y recuperar la potestad de Leonor y Sofía. Durante año y medio pensamos y dimos pasos adelante con el objetivo de ser libres. Tratamos de la cuestión del divorcio, de las niñas. Buscamos asesoramiento jurídico, decía el exmarido de Telma. Esta es sólo la versión de Jaime, que seguramente tendrá más pruebas en el libro que está preparando. Y nada más que la verdad, se titulará la autobiografía que Jaime del Burgo está preparando. Seguramente terminará de desenmascarar a Letizia y a Felipe VI como el matrimonio fallido que muchos apuntan que es.